Este probablemente es uno de los vídeos más especiales de este canal. Me hace muchísima ilusión compartirte este tema, Shiva y Shakti. Vamos a hablar de la historia, de su simbolismo, cómo está hablando de la creación, de la preservación, de la destrucción del universo, de las edades que rigen al cosmos, de cómo últimamente Shiva y Shakti son una realidad dentro de nosotros, cómo lo podemos comprobar simplemente observando nuestras vidas. Vamos a hablar de Kundalini, vamos a hablar de chakras. Obviamente va a ser un vídeo más extenso, pero estoy seguro que te va a valer la pena, especialmente si miras la relevancia que esto tiene en tu propio sendero espiritual. La historia es probablemente una de las más emotivas que hay en el hinduismo. Por esta historia es que se dice que la historia del cosmos en realidad es una historia de amor, una historia suprema de amor. En esencia, y toma esto en cuenta cuando vayas escuchando la historia, Shiva y Shakti representan conciencia y energía. Y se cuenta que en un momento determinado el cosmos era un lugar desértico. El divino principio femenino había abandonado la creación. Shiva en ese entonces se narra que estaba meditando en el monte Kailash, absorto en su verdadera naturaleza, en la cualidad no vibratoria. Shiva significa aquello que no es. Y la combinación de que el divino principio femenino hubiese abandonado el cosmos y que Shiva estuviese completamente absorto, reflejaban el estado desértico. El dios Brahma, el aspecto creativo, estaba increíblemente preocupado. Después de todo, a él se le había encargado estructurar, diseñar esta creación. Pero no podía. Brahma como creador necesitaba energía, necesitaba variedad, necesitaba fertilidad. Porque de lo contrario, simplemente tenía un cosmos inerte. Sin el principio femenino, sin la divina Shakti, no podía hacer absolutamente nada. Fue preocupado con el dios Vishnu, con el preservador. Le dice, a esto le hace falta algo, es un lugar desértico. Por más que yo tenga la facultad creativa para estructurar las leyes, me hace falta algo. Y el señor Vishnu, ecuánime recostado sobre Anantasesha, le sugiere a Brahma que vaya con Mahadevi, con la diosa universal, Adiparashakti. Vishnu le dice que le pida que se encarne de nuevo en la tierra. Brahma inmediatamente acude con Mahadevi, acude con la sagrada energía femenina. Se postra ante ella y le explica. Le dice, Devi, el cosmos es un lugar desértico sin ti. No hay fertilidad, no hay variedad, no hay belleza, no hay actividad, no hay pureza. No se puede crear absolutamente nada. Todo lo que intento crear simplemente queda en inercia pura. Shiva, a pesar de que está presente, está totalmente absorto en su naturaleza, en Purusha. Te ruego, Mahadevi, te encarnes en la tierra y seas su consorte. Asume una forma que pueda ser la consorte de Shiva. Mahadevi con profunda compasión acepta, pero le advierte a Brahma. Le dice, si no soy respetada, si no soy vista, si no soy admirada, me voy a marchar de nueva cuenta y voy a dejar que Shiva sumerja al cosmos en destrucción y en oscuridad. Brahma le asegura que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que esto nunca sea así. Mahadevi se encarna en una prestigiosa familia de bramines, de sumos sacerdotes. Su padre, de nombre Daksha, era un hijo de Brahma. A los hijos de Brahma se les conocen como los Prayapatis. Brahma creó estas formas para que le ayudasen en la estructura del cosmos. Este hijo de Brahma, este Prayapatis, estaba encantado, estaba maravillado con su hija, a la cual nombra Sati. Se dice que la amaba profundamente. Y Sati, desde muy temprana edad, empezó a demostrar cualidades meditativas, incluso ascéticas. Soñaba con la presencia de un hombre de un tono azulado, vestido como una seta, en un profundo estado meditativo. Conforme pasaron los años, Sati se obsesionó con este hombre que la visitaba en sueños. En medio de la noche se despertaba y sin quererlo, sin pensarlo, simplemente se sentaba y lo único que podía decir era Shiva. Cada noche era lo mismo. Con el tiempo, este Shiva se transformó en Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, cada noche. Su padre Daksha sabía perfectamente quién era Shiva, pero él era un sumo sacerdote. Era increíblemente orgulloso. La tierra entera le rendía culto y a Shiva lo veía con muy malos ojos. A medida que Sati iba pasando cada vez más noches de esta manera, él se dio a la tarea de buscar a un marido. Sin embargo, Brahma inmediatamente fue a convencer a su hijo de que Shiva no solo era una buena opción, sino que era la mejor opción. Brahma aquí asume un rol de cupido porque también va con Shiva. Shiva no se despertaba de su estado meditativo. Va y le suplica, le dice mi señor Shiva, te suplico aceptes a una consorte. Así como yo tengo a Sarasvati, así como Vishnu tiene a Lakshmi, te suplico tú aceptes a una consorte. Shiva abre sus ojos y le dice que solo podía aceptar a aquella que tuviese cualidades tanto ascéticas, porque de esa forma iba a poder comprenderlo, pero también que cumpliera sus deberes en el mundo, que fuera el equilibrio perfecto entre ascetismo y deberes. Y Brahma, a sabiendas que Sati era una encarnación de Mahadevi, de Adiparashakti, le dice, ella es perfecta, ha nacido con esas cualidades, simplemente visítala, obsérvala y toma tu decisión. Cuando Shiva se decide ir a buscar a Sati, se la encuentra meditando profundamente debajo de un árbol y al lado de una linga. Las lingas son las formas que representan este principio creativo, que representan a Shiva, a Purusha. En ese momento Shiva queda completamente complacido, porque contempla la absorción de Sati, no solo la absorción, sino la devoción, todas esas cualidades femeninas puestas en un mismo objeto, en Shiva. Shiva se acerca con Sati, la bendice y decide hacerla su esposa. Y en el momento preciso en el cual Shiva y Sati contraen matrimonio, se dice que la tierra prolifera. En ese momento que la conciencia toca la energía, en ese momento que el espíritu toca la naturaleza, el cosmos es luminoso de nueva cuenta, vibra con fertilidad, con variedad. De esta unión se cuenta como nace el éxtasis divino. Pero a pesar de esto, el padre de Sati, Daksha, seguía viendo a Shiva como muy mala opción. Lo seguía viendo como algo inferior, como una seta, como alguien sucio que de ninguna forma era digno de su Sati. Y se sentía terriblemente avergonzado. Así que la cosa escala, escala en el momento en el que se planea un ritual de enormes proporciones. Este ritual iba a ser dirigido por Daksha, el padre de Sati. Una vez ya estaban todos juntos para llevar a cabo este ritual, entró al asambleo. Absolutamente todos los que estaban ahí presentes se levantaron para reverenciar a esta personalidad. Excepto su padre, Brahma y Shiva. Ambos permanecieron sentados. Mientras Daksha Prajapati iba caminando hacia el altar, inmediatamente fue, juntó sus manos y se inclinó ante su padre, ante Brahma. Brahma le bendijo y después le mostraron su asiento. Daksha, al darse cuenta que Shiva estaba ahí y que no se levantó para ofrecer sus reverencias, enfureció. Internamente pensó, ¿qué se cree este tipo? No, soy el padre de su esposa. Me obligaron casi casi a darle la mano de mi hija y aún así, estando aquí, no se levanta y no me reverencia. Todos los sabios, todos los brahmines están aquí y este trepador me ha insultado delante de todos. Me rogó por la mano de mi hija y yo se la vi. Pero no muestra la reverencia debida a un suegro. Debería tener yo la posición de un gurú para él. Pero este tonto ni siquiera se levanta cuando yo entro. Es arrogante. Me arrepiento profundamente de haberle dado la mano de mi Sati, de mi hija. Y mientras la mente de Daksha seguía, estos pensamientos, su memoria y su imaginación solamente eran combustible en el fuego de su ira. Llega un punto en el que no aguanto más, explotó, se levantó de su asiento y exclamó frente a toda la asamblea. Este es un desvergonzado, es un idiota con ojos de mono. Darle mi Sati fue como enseñarle los Vedas a un imbécil. Ya todos sabemos de este hombre. Siempre está rodeado de criaturas abominables. Su cabello es salvaje, está todo enmarañado, su cuerpo está cubierto por las cenizas de los muertos. Usa huesos humanos y calaveras como guirnalda. Parece más un rey de fantasmas y duendes. A veces se ríe sin motivo, parece un loco y luego solloza. Se llama a sí mismo Shiva, el auspicioso, pero es a Shiva, lo opuesto a lo auspicioso. Siempre está fuera de sí, mírenlo. Sí, es un rey, pero es un rey de espíritus malignos. Es una encarnación de laguna de Tamas, de la inercia. Mi padre, Brahma, insistió en que yo le diera mi preciada Sati y contra mi razón y mi voluntad, acepté. Acepté. Me estremezco de dolor al recordar cómo entregué a mi hija a este loco. Cuando Daksha volteó a ver de manera retadora a Shiva, observó que este simplemente estaba en la postura de loto con una sonrisa muy tenue, los ojos sumergidos en éxtasis y simplemente escuchaba. Esto lo único que hizo fue hacer que Daksha enfureciera más, saltó del lugar en el que estaba, tomó un poco de agua, se lamentó a Shiva y le gritó, Shiva, te voy a maldecir. La asamblea cayó en un profundo silencio. Lo que estaba a punto de suceder era una calamidad. Daksha no estaba en sí, no sabía lo que estaba haciendo ya. La ira lo había consumido. Con el fuego del aire en sus ojos, Daksha se dirigió a Shiva y le dijo, De ahora en adelante, cuando todas las deidades sean reverenciadas, se les practiquen honores, se les practiquen rituales, tú no vas a recibir absolutamente nada. Después de dirigir esta maldición a Shiva, el Prajavati, Daksha, salió furioso de la asamblea. Todos los que estaban ahí se quedaron conmocionados y en silencio. Nadie sabía qué hacer, porque sabían lo que se avecinaba. A Nandishwara, un sabio que se le representa como el toro de Shiva, se enteró de la maldición. Con severidad, Nandishwara dijo lo siguiente, Solo un gran tonto piensa tanto en sí mismo que olvida quién es el señor Shiva. Daksha recuerda demasiado bien las sutilezas del decoro y olvida la verdad, que Shiva es él para Brahman. Tal necio perderá la gracia de Shiva y no será mejor que un animal que vive solo para satisfacer su hambre y su sed. Este Brahmana, Daksha, este hijo de Brahma, es tan tonto como las más viles especies. Así pues, pronto usará una cabeza de cabra. Y ustedes, llamados Rishis, Brahmanas que permanecieron en silencio mientras el necio maldecía a Shiva, todos ustedes sufrirán por el crimen cometido aquí hoy. Brahmanas, llegará el momento en que se adhieran ciegamente, sin ingenio, al ritual, a sus melosas canciones, pero habrán olvidado todas las verdades internas del Sanatana Dharma. Llegará el momento en que seréis bebedores de vino, glotones y libertinos, pidiendo solo para satisfacer vuestros más bajos apetitos. Porque llegará el momento, Brahmanas, cuando viviréis pidiendo limusna, y serás tan codiciosos y tan llenos de tinieblas que comerán cualquier cosa, por impura que sea. Su único amor, por Guiana, por la sabiduría, por tapas, la disciplina y por los santos, será en realidad engañar al mundo para tener su sustento. Porque vuestros únicos verdaderos apegos serán el oro y la propiedad, la lujuria y la codicia. Cantarán los Vedas, pero no sabrán nada de su significado interno. Sus rituales serán como un cuerpo del que el espíritu se ha ido hace mucho tiempo, sin vida, vacío y sin valor real para nadie. Y una vez que Nandishwara terminó, Brigo, uno de los brahminos ahí presentes, se levantó y en turno dijo otra maldición. Maldigo a todos los que sigan a Shiva, a que sean enemigos de los verdaderos Shastras. Serán llamados pasandis, hipócritas. Llevarán su pelo enmarañado como Shiva, huesos como adornos, cubrirán sus cuerpos con cenizas, se emborracharán con vino y serán marginados de los cuatro varanas. Nandín denuncia el camino de los Vedas, el camino de los brahmanas, que ha sido el único camino verdadero de este mundo. Por lo tanto, los seguidores de Shiva serán conocidos como herejes, impuros y rechazados por los hombres decentes en todas partes. Todos ellos serán poseídos y gobernados por la guna de Tamas, la guna de la inercia. Y se cuenta como, mientras Brigo concluía, Shiva se levantó, no dijo ninguna sola palabra, no enfureció, no hizo absolutamente nada. Simplemente se describe que, con una mirada profundamente triste, abandonó la asamblea. Y estas maldiciones, cada una empezó a tomar su curso. A día de hoy, vemos cómo es una realidad esta historia. En todas las religiones, sin excluir el hinduismo ni ninguna de sus ramas, vemos cómo estas maldiciones son una realidad. Vemos también cómo a muchos de los discípulos de Shiva se les juzga de cierta manera. Muchos otros, incluso, cumplen perfectamente bien este perfil. Pero hay un profundo simbolismo detrás de esta historia. No todos están maldecidos. Si te das cuenta, las maldiciones están fundamentadas tanto en el orgullo, en la soberbia y en la ira. Cuando el corazón y cuando la mente del ser humano es víctima de estas tres, estas maldiciones toman lugar. No importa si hacemos rituales, si pertenecemos a alguna institución o si somos devotos del mismo Shiva. Cuando estos tres factores toman presa nuestro corazón y nuestra mente, lo único que vamos a experimentar fue lo que escuchamos. Y hoy es una realidad. Sin embargo, se describe que el antídoto es purificar al ser, purificar la mente, las emociones en el fuego divino de la sabiduría y la devoción. Una vez todo sentido de ira, una vez todo ese orgullo, toda esa soberbia se va purificando, todo resplandece, brilla la presencia de la divinidad como tú la concibas y trasciendes esa selva teológica, trasciendes esas ganas simplemente de aparentar religiosidad, de aparentar sabiduría. Lo cambias por auténtica sabiduría, auténtica devoción. Por eso es muy importante eso que hace Shiva al final. Guarda silencio, se va triste, increíblemente triste, pero en silencio. No hace absolutamente nada porque está dando el antídoto a vencer, a quebrar esas maldiciones. Pero la historia aquí no termina porque desgraciadamente la cosa con Daksha escala. Pasó mucho tiempo para que Daksha se animara a hacer otro ritual. Daksha se aseguró de invitar absolutamente a todos los devas, a todos los dioses, excepto a Shiva. Invitó a Rishis, invitó a Abramines, absolutamente a todas las personalidades espirituales, menos a Shiva. Sati se percató de esto. Sin embargo, ella estaba emocionada por la idea de encontrarse de nuevo con sus padres, principalmente su madre y sus hermanas. Además, se acercó con Shiva y le dijo, Mi señor, sé que sabes que mi padre está organizando un gran ritual. Sé que no nos ha invitado, pero nada me haría más feliz que estar de nuevo con mis hermanas, con mi madre. Las extraño mucho. Te suplico que apartes tus problemas con mi padre y me lleves a ese ritual. Y Shiva, sonriendo con tolerancia, le dijo a Sati, Cuando el padre es tan arrogante y vanidoso como lo es Daksha, probablemente nos va a humillar si vamos a su ritual sin ser invitados. Sati, no nos ha invitado porque no nos quiere allí. Al menos, no me quiere ahí. Él se cree que no hay linaje superior al suyo. Pero se ha vuelto arrogante por ser quien es. Se considera a sí mismo como un hombre grande y erudito. Piensa que no hay nadie como él en los tres mundos. Cree que es el hombre vivo más grande que hay. Te diré que hay muchos tipos de orgullos a ti. Pero el orgullo de ser erudito y sabio es el peor de ellos. Esta vanidad retiene a tu padre en sus espirales y desperdicia todas sus otras cualidades que son innegables. Nunca iré a una casa donde sé que no soy bienvenido. Shiva le termina diciendo, afligido, Shiva estaba afligido, le termina diciendo que él sabe que ella es la favorita de su padre, que realmente la quiere. Pero le dice, me odia. Piensa que lo insulté en ese primer ritual por no levantarme y reverenciarlo. Pero Sati, un verdadero saludo no es para el ego o el cuerpo, sino para el purusha interior. Es para el alma. Además, no podría inclinarme ante él como mi superior. Eso habría sido un pecado por el cual tu padre, Daksha, tendría que haber pagado. No, porque, aunque es mi suegro, no es de mi gurú y no es mi superior. Tu padre me maldijo. ¿Recuerdas? Me negó mi parte de los rituales religiosos. Me maldijo a mí y maldijo a mis ganas, a mis acompañantes, a mis amigos. Nos ha marginado del camino védico. No Sati, no voy a ir y tampoco quiero que vayas al ritual de tu padre. Me aterra la idea que tu mismo padre te haga daño solo por su odio hacia mí. Con un suspiro, afligido completamente, Shiva le dijo, Sati, eres mi esposa. No serás bienvenida en el sacrificio de tu padre. Tu mente es noble y si Daksha te insulta, morirás. No quiero que vayas ahí. Él, que nunca le había negado nada de lo que ella pedía, ahora estaba firme. Pero el corazón de Sati estaba decidido a ir al ritual de su padre. Anhelaba ver a sus familiares. Estaba dividida en dos, entre la lealtad a Shiva y su emoción pura de asistir al sacrificio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Volteó a ver a Shiva, que solo estaba ahí, sentado. No intentó impedir que Sati se fuera. Y mientras iba alejando a Sati, volteaba a mirar a Shiva. De alguna forma estaba también asustada por lo que fuera a decir o por lo que fuera a ser. Sin embargo, cada que volteaba, Shiva estaba ahí. Solamente sentado y afligido, viendo cómo se alejaba a Sati. Su emoción prevaleció y Sati marchó al ritual de su padre. Al llegar al ritual, inmediatamente la madre y las hermanas de Sati saltaron para saludarla. Y Sati ahí se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta. Era lo que ansiaba. Su emoción la había llevado a ese momento y era lo que estaba esperando. Sin embargo, Daksha miró a su hija y desvió la mirada como si no la viera, como si no existiese. Su madre y sus tías trataron de restarle importancia a este insulto abrazador. Sus hermanas, por su parte, no paraban de abrazarle, de besarla. Pero Sati los ignoró. Miró a su alrededor y vio que no solo no había sido invitado a Shiva, sino que no tenía participación en el ritual. No se le iba a ofrecer absolutamente nada. Sus ojos empezaron a arder y en un momento se había transformado en la imponente diosa Durga. Ardiendo, caminó directamente hacia Daksha. Con una voz que resonó en los tres mundos, Sati, en su forma de Durga, se dirigió a Daksha. ¿Quién sino tú insultaría a Shiva, aquel que no tiene enemigos? Oh celoso y pequeño Daksha, estás tan lleno de vanidad que ya no puedes ver la verdad. ¿Odias a Shiva, cuyo mismo nombre destruye los pecados de cien vidas? ¿Encuentras tu dignidad en odiar al Señor del Universo? Tenía los ojos enrojecidos. Era como una llama terrible, pura y sin homo, dispuesta a consumir el universo. ¡Qué tonto eres! ¿Qué te haces enemigo del amo del cosmos? Hay tres tipos de hombres, Daksha. Siendo el más bajo, el asado. Este solo ve las faltas en los demás hombres. Y nada, nada bueno. El segundo tipo de hombre ve tanto los defectos como el bien. Pero el mejor de todos es el sado, aquel que magnifica lo bueno en otros hombres y apenas se fija en los defectos. Esto es porque el sado ve a Dios morando en ellos. Él ve el alma inmortal en cada hombre. Pero tú, padre mío, que ahora que lo digo me arde la lengua tan solo de llamarte así. Eres más bajo que lo más bajo. Ves faltas y solo faltas en aquel que no tiene faltas. Pues Shiva es perfecto. Shiva está por encima de odiarte por lo que le has dicho, por maldecirlo. Pero yo no. Mi esposo es el auspicioso. Él es, en verdad, Shiva. Hay de mí que he nacido de un desgraciado que odia a Shiva. ¿Quién lo maldice? Mi esposo me advirtió que no viniera a este yanya, pero yo no lo escuché. Por el poder de mi emoción camines llegada a tu ritual. Este cuerpo dejará de ser ya la vasija que me soporta a mí, la consorte de Shiva. Naceré de nuevo de un padre que pueda respetar y que ame a mi señor. Entonces seré de nuevo de Shiva, esta vez para siempre. Y en este momento culminante se describe cómo Sati, enfurecida, asumió la postura de meditación. Por medio del pranayama concentró todo su ser en Shiva. Todo el lugar entró en llamas y Sati dejó su cuerpo. Un rugido de dolor resonó en el cielo y en la tierra. Narada Rishi, profundamente afligido, marchó con Shiva. Llegó al monte Kailash. Lo vio en postura de meditación. Shiva se dio cuenta que había llegado Narada Rishi. Abrió sus ojos y se dirigió a él. Le preguntó, Rishi, te ves muy mal. ¿Qué ha pasado? Narada le contó lo que había sucedido en el ritual de Daksha. Shiva se quedó terriblemente quieto. La única señal de ira fue que sus labios se torcieron. Y sus ojos se habían vuelto del color de la sangre. Sin ninguna palabra, sacó un mechón de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Hubo un trueno, un destello cegador de luz y una forma grande y terrible se adelantó. Este era Virabhadra, uno de los aspectos más temibles de Shiva. Marchó al ritual y lo consumió absolutamente todo. Le quitó la vida a Daksha y a los principales brahmines que estaban ahí. En medio del fuego, en medio de la destrucción, Shiva llegó. Cargó a Sati y caminó con su consorte a través de la tierra. Al volver a Kailash, simplemente se sentó en la postura de loto y se refugió en la eternidad. Brahma y los principales dioses marcharon al monte Kailash con Shiva, con la esperanza de convencerlo de que no destruyera todo el cosmos. Brahma le dijo, Tú eres el Señor de este universo. Eres la semilla inmortal y la matriz en la que es arrojada. Oh mi Señor Shiva, tú creas, proteges y destruyes todos los mundos. Pero sobre todo, eres misericordioso. Eres el perdón encarnado. No puedes dejar que la ira te abrume como hacen otros hombres. Si eso fuera así, se apagarían las estrellas y los cielos en los que arden. Y todos nosotros, los dioses y sus criaturas, arderíamos. Te suplico, oh Shiva, que muestres misericordia a mi tonto hijo. Tú estás más allá de Maya. Mahadeva, eres omnisciente. Deja que tu ira termine aquí. Restaura a Daksha y a los demás a la vida. Que los heridos sean sanados. Entonces, Shiva comenzó a reír, sorprendiendo a todos. Y empezó a dar una gigantesca lección. Shiva se dirigió a Brahma y le dijo, Señor de la creación, yo no estoy enojado. Daksha y sus seguidores fueron engañados por Maya. Por la ilusión. Yo soy el destructor de la ilusión. Castigué a Daksha únicamente porque necesitaba ser exorcizado de su vanidad. De su soberbia. Los demás fueron castigados porque estaban con él. Que se haga realidad lo que dijo Nandine. Y que a Daksha se le ponga una cabeza de carnero y que continúe viviendo. Extendió su mano en bendición. Y dijo que todos los que estaban en ese ritual vuelvan a la vida. Que sean restaurados. Han sido ya purificados. Después de todo, los Rishis nos cuentan. Que no es que los avatares, no es que estos aspectos, no experimenten Maya. Al estar aquí se someten a todas las experiencias que tiene. Sin embargo, ellos las transmutan. Pero así las sienten. Con la misma o probablemente con mucha mayor intensidad. Ese dolor, esa aflicción. Sin embargo, no les pertenece. Experimentan lo que experimentaron solamente para enseñarnos el camino. Para que no hubiese una distancia tan grande. Para que no viéramos a la divinidad simplemente como algo muy alejado. Que está completamente ajeno a las experiencias humanas. Por eso es tan importante y de tanto valor esta historia. Cuando terminó, Brahma se hizo cargo ahora del ritual. Se llevaron a Shiva al ritual. Para que fuera él ahora quien lo presidiese. Daksha, el padre de Sati, que había sido restaurado a la vida. Al ver a Shiva de nuevo. Lo único que pudo hacer. Lo único que salió de sí. Era empezar a cantar las alabanzas a Shiva. Cuando no entendemos de razones. Cuando nuestro orgullo nos ciega. Cuando la soberbia lo hace. Nace la ira. Y ahí solamente podemos ser víctimas de la ley de que nos hay efecto. Pero aún así, no está todo perdido. Aún así, el cosmos, como lo vimos en el video de Yudhishtira y del Dharma. El cosmos se describe ahí que está sostenido por el perdón. Por el poder del perdón. Y en este momento auspicioso, Vishnu apareció iluminando absolutamente todo. Llegó montado en su dorada Garuda. Cuyas alas son los himnos. Sama, el Brihad y el Rathantra. Su piel era azul oscuro. Su túnica era dorada y llevaba una corona tan brillante como el sol. Devi, Lakshmi, se apoyó contra su pecho. Los grandes dioses se saludaron unos a otros. Y todos los demás se inclinaron entre ellos. Eran las tres manifestaciones del Brahman supremo. De aquel que está más allá de la creación. Era la Trimurti. Los tres que crean. Los tres que nutren. Los tres que destruyen el universo. Esencialmente, esta historia nos está hablando del viaje de la energía. La energía se mueve. Su naturaleza es el cambio constante. Es la vibración. La conciencia, por otra parte, es ecuánime. No tiene movimiento. Esta se mantiene siempre imperturbable. Esto no quiere decir que una sea superior a la otra. Estamos hablando de comportamientos diferentes, ambos necesarios para que exista una creación. Y vamos al principio de la historia, donde se describe que el cosmos era un desierto. Era inercia. Shiva representa aquello que no es. Aquello que está más allá de la creación. Cuando este principio no tiene energía, no hay absolutamente nada. Justamente, en su encarnación como Parvati, en la segunda encarnación de Mahadevi, le dice a Shiva, sin mí, tú no eres absolutamente nada. No podrías estar en estas montañas. No podrías estar respirando este aire. Pues yo soy este aire. Pues yo soy estas montañas. Aunque puedas diluirlo todo, me necesitas forzosamente. Shiva, la conciencia carece de vibración. Carece de movimiento. Sati, por su parte, es dinámica. Siempre cambiante. Esto nos está diciendo que la conciencia, para que manifieste una creación, para que se experimente como conciencia individualizada en múltiples seres, para que podamos nosotros concebir esto que conocemos como naturaleza, necesita forzosamente de la energía. Si la conciencia para la vibración, si la conciencia no se une, no se casa con la energía, es imposible que haya un universo. Y por eso le dice Parvati, sin mí, sin la naturaleza, sin la energía, tú eres la absoluta de nada. Eres ese absoluto que existe más allá de la creación. Ahora, ¿te quieres expresar como conciencia individualizada? ¿Quieres jugar esta lila, esta creación? Porque así se le describe como un juego. ¿Quieres parte en esto? Me necesitas a mí. Necesitas casarte conmigo. Este es el matrimonio de Shiva y de Parvati. Nosotros, como seres humanos, se dice que somos conciencia individualizada. Sí, tenemos una parte de Shiva, pero al mismo tiempo estamos permeados y experimentamos nuestro alrededor gracias a Parvati, gracias a Shakti. Esta creación, en última instancia, se dice que es el viaje de Shakti. Y es el viaje de Shakti a través de la conciencia. Ilusoriamente, pareciese que a veces está más cerca o más lejos. Siempre está unida a Shiva, siempre está unida a la conciencia. Pero en apariencia, por el poder ilusorio de Maya, esta aparenta estar a veces más cerca y a veces más lejos. Esto, en el hinduismo, se le llaman las gunas de Prakriti. Propiamente hay tres gunas. Una elevadora, aquella que está más cerca de la conciencia, que se llama Sattva. Es la pureza, las virtudes más elevadas. Es la guna purificadora. La siguiente es Rayas. Es la actividad, la fertilidad. Esta guna puede conducirnos hacia Sattva, la guna de la pureza, o nos puede degradar a la guna de Tamas, la guna de la oscuridad, la guna de la inercia, la guna de la ignorancia. Tienen muchos matices las gunas. Se habla de que todas ellas, para que exista esta creación, son fundamentales. Toda la naturaleza, toda Prakriti, desde el macrocosmos hasta el microcosmos del ser humano, es una combinación de estas gunas. En el ser humano es trabajo espiritual ir trascendiendo de la guna oscurecedora de Tamas hacia la guna elevadora de Sattva. En esta unión, en el momento que Shiva observa a Sati meditando en la linga, lo primero que surge es compasión, amor, paz, las cualidades más nobles, las virtudes más grandes. Poco a poco, conforme va avanzando, conforme se va haciendo más dinámica, conforme vibra, las formas se van haciendo más densas. Surge así la guna de rayas, la guna de la activación. Y hasta el final, en ese momento último en el que Sati va a dejar su cuerpo, que se siente insultada, que se siente pisoteada, maltratada, porque se insultó a la conciencia, a Shiva, ahí es cuando surge la guna oscurecedora de Tamas, la guna de la inercia. Shiva también está representando el aspecto destructivo, pero el aspecto destructivo de Shiva se dice que también es ilustrario, porque sólo existe en el campo vibratorio. Él siempre es conciencia, está más allá de lo creado, por lo tanto no puede haber una destrucción. Sin embargo, en el campo vibratorio, ¿qué es lo que sucede? Cuando Sati, cuando su consorte, abandona el cuerpo, se describe, se quita un mechón, sólo un mechón de su cabello, y lo impacta en el piso. Incluso eso tiene un profundo simbolismo. El hecho de que Shiva desprenda sólo un mechón, te está diciendo, sólo es una cualidad, es una pequeñita parte de su ser. Shiva está mucho más allá de sólo destruir. Se quita un mechón y ¿qué hace? Lo impacta contra el suelo, lo llena, lo recubre con esa energía que está quedando todavía de Sati, que es la parte ya destructiva, la parte oscurecedora, y es la que va a destruir. Es esa forma temible de Virabhadra, donde pues ya lo escuchaste como se lo consume todo el mismo Daksha, incluido cuando la energía, cuando Shakti está cerca de la conciencia, cerca de Shiva, es laguna de Satva, laguna elevadora. Conforme se va alejando, también es muy simbólico ese momento en el cual Sati se va alejando, va caminando fruto de sus emociones, fruto de ciertos apegos. Empieza a caminar, ¿qué es eso? Es laguna de rayas, que en este caso está caminando hacia laguna oscurecedora. Esto es un comportamiento cíclico. Todo en el hinduismo se describe que es cíclico. En este caso nos está hablando del viaje de Satva hacia Tamas. En el momento en el que con profunda tristeza, Shiva está sentado, es la conciencia de que se aleja a su consorte, sabe lo que va a suceder, pero no hace nada. La conciencia a nivel del macrocosmos, pero también en el microcosmos del ser humano, nunca interviene. Es un mero testigo. Nos va a advertir internamente. Seguramente te ha pasado a ti también. Cuando sabes que puedes experimentar cosas negativas, si una pequeña bolsita te está tratando de advertir, solo hace eso. Te advierte. Últimamente es tu parte de Sati, es tu parte de Shakti, la que decide o no hacerle caso a Shiva. Esto a nivel del microcosmos. Estamos viendo cómo se puede ir degradando, desde experimentar las cualidades más virtuosas, hasta gracias a los apegos, gracias a los deseos, puede irse degenerando en la una que está más alejada de la conciencia. Pero es muy importante aquí recalcar que esa separación es ilusoria. Siempre están juntos, siempre lo van a estar. Es después de todo por eso la historia suprema de amor del universo, porque no por más que suceda, por más aparentes cambios, siempre están juntos, representados en el microcosmos del ser humano, pero también en el macrocosmos. Sati ilusoriamente también se ve imposibilitada a permanecer con Shiva, porque su naturaleza es dinámica, su naturaleza es vibratoria, siempre cambiando. Más adelante, cuando está en su estado de Parvati, en esta segunda encarnación, se dice que Shiva le está enseñando, le está impartiendo instrucciones espirituales, y le dice, déjate llevar, comprende quién eres realmente. Y aquí Parvati, mientras se va dejando llevar, va experimentando absolutamente todas las emociones, y su forma va cambiando hasta llegar a la diosa Kali, que cuando Kali amenaza con destruirlo absolutamente todo, el mismo Shiva se tiene que poner a sus pies, para que no lo consuma toda la creación. Shiva se tira al piso, y cuando el pie de Kali toca el pecho de Shiva, es que vuelve a la conciencia. Cuando la naturaleza toca al infinito, es subyugada. Te voy a dejar el video de Kali en la descripción, por si no lo has visto, tienes que verlo, ahí nos metemos de lleno en esa simbología. Pero volviendo a nuestra historia, nos lleva a la creación y destrucción del universo. En la cosmología hindú, se dice que nuestro sistema solar, está viajando constantemente, a través de la galaxia, que va alrededor del centro galáctico, o también llamado super sol. Cuando nosotros, cuando nuestro sistema solar, se aleja de este super sol, es que vamos hacia las edades oscuras. Y estas edades se llaman yugas, y corresponden a dos ciclos, uno ascendente y uno descendente. El primer yuga, el más bajo la edad oscura, se conoce como Kali yuga, la edad del materialismo, la edad de la ignorancia, la edad en la que los seres humanos estamos 100% apegados a nuestro cuerpo. Somos presos de los instintos únicamente. De ahí evolucionamos hacia la era de Dua para Yuga. Dua para Yuga se dice que está marcada por el desarrollo tecnológico. Poco a poco los seres humanos vamos trascendiendo la parte instintiva, y vamos descubriendo cualidades superiores. De Dua para Yuga viajamos hacia Treta Yuga. Se dice que esta es la edad del pensamiento. Los seres humanos descubrimos leyes sutiles. Poco a poco las cualidades son cada vez más virtuosas. Esta edad de pensamiento culmina en la edad de oro, Satya Yuga, la edad espiritual, el Dharma reina en esta era. La mayoría de los seres humanos son virtuosos, están impermeados del Dharma, de las virtudes más elevadas. Pero la segunda mitad de Satya Yuga es descendente. Poco a poco, la conciencia del hombre va descendiendo de forma gradual. De Satya regresa a Treta Yuga. De Treta Yuga a Dua para Yuga. Y culminamos de nueva cuenta en Kali Yuga. En el punto más alejado de ese super solo, de ese centro galáctico, estamos en Kali Yuga. Conforme poco a poco vamos regresando el ciclo ascendente de los Yugas, conforme regresamos a ese centro, conforme nos acercamos, es que estamos, entramos, perdón, en Satya Yuga. Volvamos a esa unión inicial. ¿Qué es lo que pasa? Desde ese punto de vista macrocósmico, cuando Shiva se encuentra con Satya, cuando la ve meditando en ese linga, surgen las cualidades más puras, el Dharma, la devoción, el amor más puro que existe, la compasión, todas las cualidades propias de la edad de oro, de Satya Yuga, de laguna también, de Satva, de laguna elevadora, laguna de la pureza, laguna del Dharma. Poco a poco, conforme la historia se va desenvolviendo, cambio, movimiento, agitación. Date cuenta cómo es un proceso gradual. Vamos de Satya hasta Kali Yuga, ese momento último en el cual la misma Sati se asume de una forma más temible. Y en estos yugas, como ya lo habrás deducido, están profundamente relacionados con las gunas de Prakriti, con las gunas de la naturaleza. En Kali Yuga, ¿qué guna crees que predomina? Tamas, la inercia, la oscuridad, el instinto. Poco a poco, conforme las conciencias van evolucionando, conforme nos vamos acercando a ese centro, en Dua para Yuga es una combinación tanto de Tamas como de rayas y muy, muy poquito de Satva. Satva se le simboliza con la luna, con las fases lunares, como al principio no hay absolutamente nada, pero poco a poco empieza a salir, se va llenando, se va llenando hasta estar en su máximo esplendor en la luna más elevada. Pero al principio, en Kali Yuga hay casi nada de Satva y predomina Tamas, predomina la oscuridad, la inercia. En Dua para Yuga sigue en buena parte estando laguna de Tamas, pero ya hay actividad, rayas, empieza a predominar y hay atisbos de Satva. Entre Tayuga es lo contrario, hay atisbos de Tamas, de laguna de la inercia, pero está predominando rayas, la actividad con una buena influencia de Satva, de la pureza. Y en Satya Yuga casi nada de Tamas, muy poquito de rayas y predomina con total autoridad laguna elevadora. Y ahora, si recordarás, hablamos de Brahma, de la cualidad creativa de la divinidad. En el hinduismo se describe que Brahma tiene un periodo de vida de 100 años, pero no son 100 años como los nuestros, son cantidades gigantescas de tiempo. Estos yugas, este ciclo ascendente y descendente compone un Mahayuga. 71 Mahayuga, 71 ciclos completos, es un solo Mambantara. Un solo día de Brahma, llamado también Kalpa, son 14 Mambantares. Un solo día, no estamos contando la noche. La noche de Brahma se describe que es una disolución parcial del cosmos. Todas las leyes, todo lo que conocemos como cosmos, se dice que es diluido. Si bien no es una disolución total, la vida como la conocemos es insostenible, es un cosmos desordenado. Esa es la noche de Brahma. Después de esa noche de Brahma viene un nuevo día y así hasta cumplir un periodo de 100 años. Así son las medidas de tiempo en el hinduismo. A Shiva también se le conoce como Rudra, aquel que ruge. Se dice que al principio de la creación hubo una serie de rugidos. Cuando entró en contacto con la naturaleza, con el aspecto vibratorio, es que poco a poco se empieza a desenvolver absolutamente toda, toda la creación. El polvo cósmico increíblemente denso y caliente se fue transformando en las primeras estrellas. Las primeras estrellas hicieron que surgieran las primeras galaxias, los planetas y así subsecuentemente hasta lo que tenemos hoy en día. Eso a nivel macrocósmico es el viaje y la historia de Shiva y de Shakti. Dicho esto, ahora viajamos, ahora hacemos zoom hasta llegar al microcosmos de los seres humanos. Esta energía Shakti está dentro de nosotros y la conocemos como Kundalini. Y hay una historia que a mí me encanta del hinduismo que te la voy a contar, pero cuando la escuches quiero que te pongas a ti como el protagonista de esta historia. Este no es un cuento más ahí, es mucho simbolismo, pero lo tenemos que comprender viéndonos nosotros como protagonistas. Esta es la historia central del Mahabharata y se cuenta, nos habla de cinco hermanos conocidos como los Pandavas que se casan con una única mujer de nombre Draupadi. Estos cinco Pandavas están representando los cinco primeros chakras, Moladhara, Swadhishtana, Manipura, Anahata y Vishuddhi en la garganta y Draupadi, la esposa de los cinco Pandavas es Kundalini, esta energía que fluye hacia abajo o hacia arriba, pero al mismo tiempo estos tenían cien primos. Estos cien primos a la cabeza del príncipe Durjodhana están representados por el deseo material. Si te das cuenta, tanto a los Pandavas que son los chakras como la energía, como la parte del deseo material y sus cien hermanos que son las tendencias que degradan al ser humano, la ignorancia en el cristianismo representados a siete de ellos como los siete pecados capitales y las tendencias que originan son todos estos cien hermanos. Esto está perfectamente vivo dentro de nosotros, los Pandavas, Kundalini, los cien hermanos, el deseo material, se dice, el rey, perdón, el príncipe, la cabeza que mueve todo hacia abajo es el deseo material, es el deseo, este deseo individual que tenemos los seres humanos. Cuando hablamos de este, no estamos hablando de querer riquezas únicamente, simplemente estamos hablando del deseo que tiene el ego por experimentar y por enaltecerse. Desde la infancia, los cien primos de los Pandavas siempre crecieron con muchísimo rencor y con muchísima envidia a los Pandavas. ¿Por qué? Porque eran seres muy virtuosos que eran superiores a estos cien hermanos en absolutamente todo. Cuando estos primos se dan cuenta que no pueden derrotar a los Pandavas, que no hay forma en las cuales estos cinco seres virtuosos decaigan, deciden engañarlos. El rey Durjodhana, el principal, el deseo material, decide ir con su tío de nombre Shakuni que representa el engaño, representa la ignorancia y le dice cómo derrotar a estos cinco hermanos. Ya vimos que en combate directo no hay forma, siempre de alguna o de otra manera nos dan la vuelta qué podemos hacer. Y el tío les dice invítalos a un juego de dados para que apuesten todo su reino y los obliguemos a que se vayan. Al príncipe le queda maravillado con esta idea, pero necesita el permiso de su padre, el rey Ditarashtra, que representa la mente sensorial, la mente ciega que conoce únicamente con los sentidos. Si la mente ciega no da su consentimiento, el deseo material no puede actuar. El rey, como está profundamente apegado a su hijo, es su primer hijo, le da permiso, invitan a los pándavas y el principal de ellos, Yudhishtira, dice yo no me puedo negar porque el rey Ditarashtra es un superior para mí. Entonces, va, apuestan obviamente que ganan los 100 hermanos y obligan a los pándavas a irse a abandonar el reino durante 13 años. Antes de irse, estos 100 hermanos, estas 100 tendencias negativas, se dice que insultan de las peores maneras a la esposa de los pándavas, a Draupadi. La arrastran por todo el salón en donde estaban, en donde estaba, en donde fue la apuesta, le jalan el pelo, medio la intentan golpear, la intentan desnudar, solo por, aquí se dice que solo por la bendición de la intercesión de Krishna, es que no le, no le quitan toda su ropa, pero le ponen una de las peores humillaciones contadas en el hinduismo. Más adelante, pasados los 13 años, estos pándavas cargados aún más de virtud, regresan para reclamar el reino e inician la guerra que conocemos de Kurukshetra, lo que viene plasmado en el Bhagavad Gita, que es donde entra Krishna a guiar a su discípulo Arjuna. Lo que está simbolizando esta historia es que cuando nosotros somos víctimas del deseo material y de la mente ciega únicamente por medio del engaño, de la ignorancia, que es este tío que juega a los dados, decaemos por completo, insultamos nuestra energía kundalí, la arrastramos esta energía virtuosa que fluye a través de los cinco principales centros espirituales y sutiles, la insultamos de las peores maneras con todas nuestras tendencias negativas. Nosotros, al mismo tiempo que somos los pándavas, somos también y están dentro de nosotros esos 100 hermanos. Por eso es que el sadhana en realidad es una lucha interna, porque son nuestras propias tendencias peleando unas con otras. Los pándavas, ¿qué herramienta utilizan? El yoga, la meditación, el control de la energía vital, que está, que la esposa esté solamente con ellos. Pero, si son nuestras tendencias, si es la mente ciega la que sucumbe a las peticiones del deseo material, ¿qué sucede con nuestra energía kundalini? Está en el piso, está en el suelo, únicamente está en esta conciencia de individualidad, de querer acumular a nivel externo, no importa si son emociones, si son cosas físicas, si es dinero, lo que sea. Estamos insultando esta energía. La mayoría de las personas cree que empiezan a trabajar la energía kundalini con este y con el llamado kundalini yoga y quieren hacer cada vez técnicas más complejas de meditación o pranayamas cada vez más complejos, pero jamás caen en conciencia que a lo mejor están meditando media hora, pero el resto de las horas tienen su energía por los suelos. Por esto es que el sadhana, el sendero espiritual, no nada más se da en una meditación o en una práctica de 21 días o en un festival, va de conciencia en toda nuestra vida, en empezar a hacernos conscientes de cómo estamos mal utilizando nuestra energía. Si retiramos la conciencia de Shakti y de nuestra energía individualizada como kundalini, ¿qué pasa? Compulsión. Simplemente nos comportamos en piloto automático. Cuando traemos esta parte, cuando traemos la conciencia, cuando traemos este aspecto de Shiva, esta energía se purifica y alcanza su máximo potencial. Es el flujo ascendente y descendente de la energía kundalini a través de los chakras lo que nos permite experimentar la realidad. Una de las bases del sendero espiritual es hacernos conscientes de este flujo para más adelante con sadhana, con disciplina espiritual, con herramientas como la meditación yogui, que se dice que nos vamos haciendo conscientes de esta energía y lo que queremos es dirigirla hacia arriba, cada vez más enfocarla hacia arriba porque esto es lo que abre la puerta del desarrollo espiritual. Cuando la energía kundalini está adormecida o simplemente fluyendo de manera incesante hacia el plano externo, se dice que el ser humano entra en ciclos compulsivos. Es muy importante observar nuestra estructura. En las escrituras del yoga se habla de una columna vertebral astral de nombre shushumna y al lado hay dos corrientes ida y pingala. Son estas corrientes de ida y pingala las que hacen que la energía kundalini fluye de arriba hacia abajo. Insisto, el objetivo del practicante espiritual es hacerlo a conciencia. Visualízalo ahora mismo. Esto te va a ayudar mucho en tus prácticas espirituales. Visualiza esa columna astral compuesta de luz. Visualiza los siete chakras y al lado de cada uno de ellos estas dos corrientes ida y pingala fluyendo. Un ejercicio espiritual muy bueno en primeras instancias es visualizar la energía kundalini adormecida en el coxis y con cada respiración visualizar cómo fluye hacia arriba y después hacia abajo. Es un ejercicio fantástico. Muchos de ustedes conocerán el otro ejercicio en el cual empezamos por tapar cada uno de los orificios nasales y hacer respiraciones. Los miembros de Meditananda vayan a estudiarlo lo tienen en el módulo 2 en la lección número 7. Practíquenlo visualizando esta energía kundalini y después vete al módulo 4 y estudia la lección número 10 de la kundalini y haz la meditación de la lección 11. Si tú estás empezando empieza por este ejercicio de visualización que te acabo de compartir. Primero date cuenta del problema que la mente está para todos lados que las acciones también lo están que esa energía está fluyendo de forma inconsciente en muchos casos hacia el exterior que se identifica con el yo. Yo soy este cuerpo tengo que mantenerlo tengo que alimentarlo tengo que experimentar placer a través de los sentidos y simplemente vivimos en la inconsciencia. Pero ¿qué dice? Hazte consciente no te apegues lleva tu mente al interior llévala a Shushumna observa el flujo observa ida observa pingala y en medio del Shushumna despierta esa fuerza de kundalini adormecida en el coxis por el poder del pranayama haciéndote consciente de tu respiración despierta ese flujo y haz lo tuyo este es el camino de la trascendencia espiritual que nos lleva a las experiencias espirituales aquí es en donde se rompe aquí es en donde se quiebra esa brecha esa frontera que hay entre conocimiento espiritual que está únicamente en la mente y las prácticas que llevan a experiencias por esto es tan importante el tema de la energía kundalini porque no es para leerlo y no es para practicarlo en la inconsciencia es para observar actualmente tu energía está adormecida empieza por preguntarte eso ¿vivo en la parte compulsiva a nivel externo? ¿la estoy desperdiciando? se dice que estos cinco centros virtuosos y su esposa la energía kundalini que fluye a través de sus chakras necesita ayuda de la conciencia simbolizada por Krishna en esa escritura cuando Krishna cuando la conciencia les ayuda es que las fuerzas discernidoras recuperan y van a pelear contra el impostor del deseo contra el impostor del apego que nos hace mantenernos únicamente en ese plano externo ahora bien es muy importante dejar muy claro tenemos que hacernos cargo de nuestro cuerpo de nuestra mente tenemos que cumplir nuestros roles a nivel externo para eso obviamente que se necesita que esa energía también fluya hacia afuera de lo contrario sería imposible esta existencia individual sin embargo no es lo mismo ser conscientes de esta parte y de ejecutar nuestras acciones a nivel externo en conciencia que simplemente dejar que se apodere el ciclo compulsivo en el cual no tenemos idea que la vida y el tiempo nos están pasando por encima es muy importante saber lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo por eso es que empezamos nuestro viaje de la energía kundalini lo empezamos haciéndonos conscientes de qué es este flujo este es un ejercicio para que juegue de tu lado la mente porque a veces ya sabes miedos pensamientos y demás que solamente alejan tu conciencia de la parte espiritual aquí estamos haciendo lo contrario la estamos alimentando para que sirva como soporte en nuestras prácticas espirituales ahora cuáles son las cualidades que nos ayudan a despertar nuestra energía a hacernos conscientes a experimentarla y cuáles son las que hacen todo lo contrario en uno de los textos más reverenciados del sendero del yoga el Bhagavad Gita se dice lo siguiente la valentía la pureza de corazón la perseverancia en la adquisición de sabiduría y en la práctica del yoga la caridad la trascendencia de los sentidos la realización de obras sagradas el estudio consciente de las escrituras la autodisciplina la franqueza el no dañar la felicidad estar libres de ira la renuncia la serenidad no calumniar compasión por todas las criaturas ausencia de codicia mansedumbre modestia falta de inquietud resplandor de carácter perdón paciencia limpieza ausencia de odio ausencia de presunción estas cualidades son la riqueza de una persona divinamente inclinada estas estrofas narran las cualidades elevadoras que conducen a los devotos a la realización suprema y señalan las tendencias nocivas o malignas que inhabilitan a los seres humanos para alcanzar su estado divino y continúa diciendo cuáles son esas cualidades negativas cuáles son esas cualidades que nublan al ser nos dice el orgullo vanaglorioso la arrogancia la presunción la ira la dureza y la ignorancia marcan al hombre que nace con la naturaleza oscurecedora las cualidades divinas otorgan la liberación las cualidades oscurecedoras conducen a la esclavitud la lujuria la ira y la codicia estos constituyen la puerta triple del infierno que conduce a la destrucción del bienestar del alma estos tres por lo tanto el hombre debe abandonar al alejarse de estas tres entradas al reino de las tinieblas el hombre se comporta de acuerdo con su propio bien supremo y luego alcanza el estado divino es importante mencionar que cuando habla de infierno cuando habla de tinieblas y estas cosas no está hablando de algo físico está hablando de un estado de conciencia por esas razones que yo hice un video acerca del infierno como se explica dentro del marco del hinduismo que es increíblemente simbólico y la verdad que yo me quedé sorprendido la primera vez que leía leía al respecto se dice que el primer pranayama que la primer forma de control de esta energía kundalini es parar el flujo inconsciente al exterior pero al mismo tiempo dicen los rishis que es lo más difícil de hacer porque hay placer y apego de por medio pero es de lo más valioso que puede haber hacernos consciente a ver mi energía está fluyendo está ahí detenida en el centro que oxigio y simplemente está desperdiciándose insultándose como esta historia de Draupadi que se dice que a esta doncella le hicieron pasar un muy mal rato la arrastran la jalan del cabello simbólicamente nosotros esas tendencias cuando está este impostor y son exiliados estos centros discernidores se dice que insultamos a nuestra energía kundalini que la humillamos el primer paso el primer pranayama si lo queremos ver así nos dirán los rishis es hay que dejarla de arrastrarla hay que dejarla de insultarla hay que darle el lugar que le corresponde es soberana en el reino corporal es sagrada hay que tratarla así si la podemos utilizar a nivel externo pero recordar cuál es su verdadera naturaleza con mesura con paciencia con aceptación intenta hacer este primer pranayama no desperdiciarla y no insultar a la energía kundalini y haciendo esto sendero espiritual va a adquirir una dimensión muy diferente para ti en los chakras están simbolizadas también estas gunas de prakriti estas gunas de la naturaleza sattva se dice que influencia los dos principales chakras muladhara y swadhishththana la guna activadora la guna de rayas influencia en manipura anahata y vishudi y la guna de sattva toca los chakras de agna y de sahasara por esto es que los rishis nos dicen que los seres humanos estamos viviendo en edades individuales diferentes todos los seres humanos estamos llamados a trascender las gunas de prakriti estamos llamados a trascender la naturaleza y fundirnos en espíritu pero porque decimos que parvati nos representa a nosotros porque una vez que se casa con shiva en su encarnación como parvati en la segunda encarnación de mahadevi ella se pone en el papel del buscador espiritual se sienta y se empieza a cuestionar y se dice pensé que casarme con shiva lo era todo y aún así no soy feliz no tengo dicha porque mi marido está todo el día en las montañas meditando apenas si lo veo no tenemos una relación y después se dice a sí misma quizá tener un hijo es lo que me va a dar felicidad y aquí es cuando ella le le sopla la vida a ganesha de los cuales del cual ya hemos hecho videos te los dejo aquí arriba si quieres saber un poquito más de lo que representa ganesha porque también es muy interesante después que shiva le corta la cabeza a ganesha y parvati ve a su hijo decapitado entre en profundo sufrimiento dice cómo es esto posible que me va a dar felicidad esto es sufrimiento esta vida no tiene sentido y aquí es cuando después de que shiva recupera a ganesha revive a ganesha le pone esta esta cabeza de elefante y se vuelve el dios que todos conocemos parvati se sienta a los pies de shiva y le dice me doy cuenta que todo lo que he aspirado desde que me quise casar contigo hasta ahora no me ha dado absolutamente nada no obtengo esa dicha que algo dentro de mí me está pidiendo experimentar decimos que parvati nos está representando porque se somete a circunstancias de vida con las cuales nosotros nos podemos identificar en el momento en el que nos fijamos ciertas metas a nivel externo ya sea que si queremos casarnos o queremos cosas materiales o queremos tener algún tipo de experiencias que involucren los sentidos que involucren la energía y nos damos cuenta que no importa que vamos logrando objetivos que lo vamos logrando metas aún así hay cierta desazón en la vida llega el sufrimiento llega el dolor y decimos que estoy haciendo que sentido tiene esto de que va la vida quien soy realmente ya me di cuenta que todo lo que puedo acumular a nivel externo no me trae nada duradero me puede traer placer pero a la larga hay dolor hay sufrimiento y eventualmente me voy a encontrar con la muerte entonces hay un punto en el que todos nos sentamos independientemente de nuestra religión independientemente de que si tengamos idea o no de Shiva y Parvati todos en algún punto de nuestra vida tenemos estas preguntas elementales por eso es que decimos que Parvati nos representa a nosotros porque ella juega ese papel y se va a sentar a los pies de su maestro y se plantea las mismas preguntas que nosotros distintas circunstancias de vida pero son las mismas preguntas ¿qué sentido tiene todo esto? ¿qué hago aquí? ¿cómo puedo liberarme de estos ciclos que vamos de placer y dolor? ¿cómo puedo salir de esta prisión? y solo hasta este momento es que Shiva le empieza a enseñar es que la conciencia ilumina y guía la energía en un principio la conciencia está ahí todos la tenemos pero ¿qué pasa? nosotros queremos experimentar con la energía la queremos manipular queremos tener diferentes experiencias Parvati dice primero me quiero casar con Shiva Shiva dice está bien nos casamos después quiero un hijo ahí está el hijo muere el hijo y quiero que lo revivas y Shiva lo revive y constantemente Shiva está dejando la conciencia permite que que nosotros juguemos en esta leyla en esta creación pero llega un punto en el cual todos miramos de vuelta y decimos ¿de qué se trata esto? ya me di cuenta que estoy en un ciclo de nunca acabar no quiero no estoy conforme ¿qué es lo que hago? aquí es en donde nosotros miramos dentro miramos hacia arriba y decimos enséñame guíame a quien tú quieras a cualquier aspecto de la divinidad no importa insisto nuestras creencias pero es ese proceso y sólo cuando miramos dentro que nos hacemos estas preguntas fundamentales es que la conciencia nos enseña ya sea que esto sea de manera interna o a través de un gurú o a través de escrituras sólo así se da este proceso no puede ser inducido no puede ser obligado por algo del exterior forzosamente tiene que ser ese momento en el cual tú te sientas y te haces esas preguntas elementales que la conciencia te va a ayudar a qué te va a ayudar a dirigir la energía asimilar en dónde está en dónde está shakti en dónde está esta kundalini interna la identificamos y después ¿qué hacemos? la dirigimos ¿hacia dónde? hacia Shiva hacia la conciencia este es el nacimiento de los sutras de Shiva en los cuales Shiva le empieza a exponer a Parvati su verdadera naturaleza le dice Parvati tú nunca tuviste esa duda tú también estabas interpretando un papel por compasión entiende la gente tiene esa duda la gente se pregunta eso tú creaste de ti misma la duda para que pudiésemos responder es tal tu amor por la creación que te sometiste voluntariamente a una porción de engaño porque sabes que tus hijos sabes que todos aquellos que están en la tierra en algún momento esa duda iba a surgir de sus corazones impidiéndoles el progreso espiritual tú creaste todo esto para enseñar a las personas que a Dios no se le puede entender las historias y las explicaciones de la divinidad no se entienden con el intelecto como tú ya lo ejemplificaste se entienden con el corazón se entienden con devoción la devoción Parvati es una herramienta fundamental en el sendero espiritual para que las personas experimenten la naturaleza de la divinidad yo cuando insisto estaba meditando cerré mis ojos empecé a meditar en estos conceptos me empecé a imaginar empecé a visualizar los planetas empecé a visualizar como el agujero negro que está al centro de la galaxia como al mismo tiempo que se lo está consumiendo todo Shiva esa misma energía es la que permite que nazca que nazca nuevas estrellas que nazca nuevos planetas por ende la vida visualice como se está preservando a sí mismo en lo que se está creando y en lo que se está destruyendo esa misma fuerza lo está preservando estrellas que nacen estrellas que se apagan planetas civilizaciones todo en constante unión unión creación preservación destrucción y cuando mientras yo imaginaba y visualizaba esta danza en mi aspecto pues muy limitado todavía pero escribí estas palabras escúchense se los comparto con cariño no soy poeta ni nada pero fue lo que surgió de a mí me dije esta es la historia suprema de amor es la danza eterna espíritu y naturaleza conciencia y energía como almas somos testigos de la suprema historia del infinito como almas danzamos alrededor del eterno shiva y de la divina parvati somos como joyas refulgentes adornando a los soberanos del universo el alma entra en éxtasis al sentir su danza la danza de la eternidad la danza de las esferas que mantiene a los universos el amor de shiva y el amor de parvati es la causa de la renuncia de los azetas pues al contemplarlos a ambos nada más por adquirirles queda lo tienen absolutamente todo se saben shiva se saben parvati esta unión es el fundamento de los átomos es la luz en la oscuridad es el poder supremo es la belleza sin límites es la compasión más pura es el amor inconcebible para aquellos apegados a los placeres carnales su amor es la creación con su amor preservan su amor es la disolución última que devuelve todo a su estado original a la dicha esto para mí es shiva y shakti en su más puro estado más que conocimiento me incentiva y me despierta devoción si tú puedes después de ver este vídeo sentarte a visualizar esta historia de amor esta repite en tu mente esta historia y visualiza a ese shiva eterno y a esta sati eterna o párvati como tú la concibas danzando en la forma de galaxias agujeros negros estrellas vida creación disolución preservación tú visualiza constantemente si tienes la oportunidad de caminar en la naturaleza piensa en esto conciencia y energía espíritu y naturaleza observa dentro de ti el fluir de las emociones en distintas etapas de tu vida en distintos momentos de tu día observa las emociones los pensamientos cuando predomina más la emoción cuando predomina más la razón y date cuenta de esta danza eterna de shiva y de shakti dentro y también fuera de ti esto es un ejercicio de sadhana disciplina espiritual increíblemente valioso porque te permite despertar las cualidades más nobles al tiempo que te identificas que nos empezamos a identificar con lo que es realmente supremo y como culminamos este ejercicio haciendo un esfuerzo por dirigir nuestra energía de vuelta a casa de vuelta a la conciencia a esta unión eterna para que puedas experimentar la historia de amor infinito en tu propio ser te recomiendo seguirte con el video de Cali de Cali